¿Pero si hay 14 grados o 15? Entonces lo dijimos a su madre, que decía, pero ¿cómo voy? Como quieras, pero abrigado, como quieras, al final puedes abrigado. Ya vas a besar, ¿verdad? ¿Por qué detecta el agua, no? No, pero no pudiste venir a ver el bar. Pues mira, pues nos ha pegado un paseo. Y lo que no pensaba era ver el bar en el cumpleaños. Acabo de ver que en Londres sí, pero al estar lejos, tan alto no se ve. Un poquillo. Sí, sí, pero mejor que me diga que no está. Vamos a... ...la lista de parcero a la cosa. Sí. ...la lista de parcero a la cosa. Yo lo me voy a hacer por el estado de telecomunidad. ...la lista de parcero a la cosa. ...la lista de parcero a la misma. ...la lista de parcero a la misma. ...el software no paga mucho. Aquí no venía una especialidad. Mira el tren. Aquí pide el puente para unể. ... ... ¿Veis el viento o veis el viento? Ah, está ahora aquí. ¿Veis el viento? ¿Veis el viento? No, no. ¿Estás sin ti en Fabiacer? ¿De qué vamos? ¿Veis? Es así. ¿Veis el viento que nos pegamos a topa? ¿No? Sí. Pero... Sí. 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 ¿Veis el viento? Sí. 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 Sí.